Muy buenas a todos mis personitas humanas Bien, antes de empezar el vídeo quiero recordarle a todo el mundo que hay un sorteo activo en el canal de mil pavos Ahora que empieza una nueva temporada, que a la mayoría nos van a regalar el pase de batalla gratis Nos van a venir muy bien para comprarnos la skin, el baile, lo que nos dé la gana En el vídeo os voy a dejar la descripción Y cuando vayáis a comprar ese skin, ese baile, acordaos de poner Playstop en la parte de creador al que apoyas Para que, bueno, yo te regalo a ti, tú me regalas a mí, todos somos felices Bueno, después del parche tan gigantesco que metieron la semana pasada con retraso Todo sea dicho de paso también El parche de esta semana se quedó como un poco descafeinado Está bien, Fortnite le tenían que hacer frente a esa masividad de personas ¿Se dice masividad? No sé si me acabo de inventar una palabra, pero había que hacerle frente a Apex Legends Después lo voy a buscar en el diccionario Y entonces, como os decía, el parche de esta semana ha metido prácticamente, podríamos decir que la tabla de Snowboard Esa famosa y esa ansiada tabla Que ahora entendemos todos por qué no la habían metido antes Es imposible matar a nadie que vaya en esa tabla Es que pasan, pasan volando Y es imposible que tú mates a nadie llevando esa tabla También, o sea, yo lo he intentado Yo lo he intentado, os lo juro Me subí en la tabla, digo, esta es la mía Con un subfusil Lo voy a reventar Y esto... Mentira, porque es que cuando me quiero dar cuenta Ya he perdido al tipo porque me he ido colina abajo Es imposible Ahora Es muy bonita No vamos a decir que no Corre Lo que no está escrito Pegas unos saltos súper divertidos Pero No lo veo Yo a la hora de En un juego de matarse No lo veo Pero bueno Dejando eso aparte Hoy os venía a hablar de Algo No sabría Si deciros que Divertido Porque divertido es para el que lo ve de fuera Pero para las personas Que lo vivieron en su Carne Fue una desgracia Y todavía Les dura el cabreo Bien El pasado fin de semana El viernes 15 Y el sábado 16 En la localidad Del Reino Unido De Norwich O Norwich Como dirán por allí Pero Yo que soy de pueblo Digo Norwich Se celebró Un Un evento Por decir algo Llamado Fortnite Live Festival El evento Se calificó Como El Fortnite Battle Royale Definitivo Y efectivamente Estuvo a punto De ser definitivo Porque era tan malo Tan malo El evento Que estuvieron A punto De liarse A tortazos Con todo el mundo Hasta que solo Quedara uno Pero era Malo Con avaricia El festival En teoría Se supone Que incluía Batallas de baile Actividades Como tiro con arco Escalada En un Rocódromo Y Streaming En pantallas gigantes De algunos Youtubers No se dice el nombre Y me parece que Creo que ningún Youtuber que se precie Habrá querido Prestar El nombre A este Horrible Y desastroso Evento Hay que decir Que este evento Tenía un precio De unas 20 libras Aproximadamente Lo que supone Entre unos 26 O 30 Dólares Bueno Más de 3000 Niños Acudieron A dicha Fiesta A dicho Fiestorro Bueno Ya desde la hora Del ingreso Ya fue todo Un desastre Porque No había Ni persona Suficiente Para Tantísima Gente Que acudió Al festival Ni por supuesto Calificada Eran Tranquilamente Horas Las que uno Podía Esperar A Entrar Al recinto Donde se Celebraba Esto Para que Luego Tan solo Hubiera Cuatro Dianas A la hora De hacer Tiro con Arco Para 3000 Niños Que querían Hacer El tiro Con Arco Por otra Parte Que Tendrá Que ver El tiro Con Arco Con Fortnite Nada En Absoluto Para La parte Del Rocódromo Ocurría Igual Solamente Tenía Capacidad Para Tres O Cuatro Niños Simultáneamente Que Tiene Que Ver Un Rocódromo Con Fortnite Nada Tampoco Pero Aunque Lo tuviera Cuatro Niños En El Rocódromo Contra 3000 Que había En La Cola Es Una Barbaridad La Parte Divertida Fue Cuando Los Padres Que Acudían Con Sus Niños Dijeron Bueno Vamos A la Zona De Los PCs Había Una Zona Bastante Grande La Verdad Con Un Montón De PCs Allí Para Que Todo El Mundo Jugará Y Echará Sus Partiditas Al Fortnite O Sorpresa Mía Esa Zona Costaba Dinero Con Lo Cuál Muchos Padres Y Muchos Niños Dijeron Podría Estar En Casa Jugando Gratis Pero Que Mierda Es Esto Por Que Me Van A Cobrar Por Jugar A Algo Que Yo Juego Gratis En Casa Es Absurdo Completamente Pero Es Que Lejos De Mejorar Es Que La Cosa Fue A Peor Todavía Había Un Trozo De Lona Sobre Una Camioneta Lo Cual Ellos Querían Llamar La Experiencia De La Caverna Es Una Mierda Infumable Eso No Niños Con Pesadillas Hoy En Día Por Meterse En Esa Semejante Mierda Que Es Lo Que Es Una Mierda Y Eso Era De Lo Mejor Cito Porque Es Que Me Tengo Que Reír Perdón Pero Me Tengo Que Reír Porque Había Una Piscina De Bolas Que Ya Me Dirás Tú Que Tiene Que Ver Esto Con Fortnite Es Que Hasta Las Imágenes Que He Podido Conseguir Del Evento Son Malas Tienen Mala Calidad Hasta Las Imágenes Del Evento Imagínate Cómo Era Está Allí Horrible Horrible Pero Bueno Además De Esta Piscina De Bolas También Había Un Tobogán Es Una Mierda Vamos A Decirlo Claro Vamos A Ver Si Es Que El Recinto Donde Celebró El Cumpleaños Mi Sobrina Tenía Más Atracciones Que Esta Mierda Pero Qué Es Esto Muchos Padres Han Llegado A Decir Que Lo Único Bueno O Medianamente Decente Fue 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 Hamburguesa Que Se Comieron Ay Que Me Da El Ataque Fue La Hamburguesa Que Se Comieron En Este Supuesto Festival Pero Es Que Viendo Eso Es Otra Mierda Qué Mierda Esa Mesa Con Otra Persona Humana Atendiendo A la Gente Para Colmo De Males Luego Sale El Organizador De Prestigioso Evento Y Dice Que Todo Había Salido Bien Claro Claro Que Había Salido Bien Lo Que Había Salido Bien Es El Camión De Dinero Que Estás Llevando A Suiza Desgraciado Pero Cómo Tienes Tanta Cara Dura Pero Tío Y Aquí Viene Lo Más Divertido De Todo Este Festival Resulta Que Resulta Que No Tenía Autorización Ni De Epic Game Ni De Fortnite Ni Tenía Autorización De Nadie Para Realizar Semejante Mierda Como Consecuencia Ahora Fortnite Les va A meter Un Puro Así De Gordo Y Le Ha Iniciado Acciones Legales Y Esto Va A Acabar En Una Multa Bastante Bastante Millonaria Hay Incluso Padres Que Decían Que Tenían Entradas Para Sus Hijos Al Día Siguiente Pero Que No Lo Iban A Llevar Porque Que No Querían Que Su Va Hacer Hacen 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 A Hacen 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 En El Psicólogo Al Que Van A Tener Que Llevar Al Niño Por Ir A Esta Mierda De Evento Pero Bueno Me Quedo Tranquilo Ya He Liberado Mi Chakra Y Mi Mala Leche De Hoy Y Mi Indignación Porque Estoy Seguro De Que El Multón Que Le Va A Este Sinvergüenza Va A Ser De Escándalo Así Que Bueno Por Mi Parte Nada Más Como Si Hubiera Sido Poco Si Te Gusta No Vamos A Hacerlo Al Revés Si No Te Gusta Este Evento Darle Un Dislike Enorme Si Te Gusta El Vídeo Darle Like Que Pena Que No Se Pueda Hacer Las Dos Cosas A La Vez Porque Yo Lo Haría Y Bueno Como Siempre Te Digo Suscríbete Para Estar Informado De Las Últimas Noticias Sobre Fortnite Aunque Sean Tan Desastrosas Como Este Evento Un Salud A Todos Nos Vemos Si Nos Miramos Chao